¿Cómo? Mira, vas a ver el diablo de amores. Cardona, quien estaba esperando juicio por el delito de asesinato en segundo grado. Mientras tanto, se ha pedido a la ciudadanía que si alguien tiene información sobre el paradero del sospechoso o sobre la identidad de los sujetos que suplantaron a los oficiales, se comuniquen con las autoridades de su zona. Se asume que pueden estar armados y ser peligrosos. ¿Cómo? Sánchez. Mike, soy yo. ¿Jimmy? Dios mío, estoy viendo el noticiero. Acabo de ver la noticia y todavía no la he asimilado. ¿Cómo estás? Lamento no haberte dicho que estaba planeando esto, pero sabía que esto te ponía en una posición incómoda. Así que preferí evitarte la preocupación. Bueno, Jimmy, eso no importa ahora. Dime dónde estás, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, estoy bien. Créeme, no podía quedarme en la cárcel, no sé, no sé cuántos años sabiendo que era inocente. Además, entiendo una cosa, se me dio la oportunidad y lo hice. Bueno, pero, ¿quién te ayudó? En el noticiero dijeron que tuviste dos cómplices. Ángel y un amigo suyo. Estoy en el departamento de Ángel todo el tiempo que sea necesario. Ok, Jimmy. Yo solo espero que sepas qué es lo que estás haciendo. Yo solamente espero que esto ve los resultados que necesitamos. Mike, es probable que no volvamos a hablar por teléfono y por el celular. Tú, siendo mi amigo, mi compañero en el precinto, seguramente te van a tener vigilado. Así que es mejor prevenir. Bueno, está bien, pero, ¿y entonces cómo vamos a hacer para comunicarnos? Bueno, yo te aviso en cuanto encuentres la oportunidad. Ahora cuéntame, ¿entonces el capitán ya se enteró? Bueno, me llamó al precinto en cuanto se enteró. Obviamente pensó que yo podía tener información. Ahora sí debe estar más convencido de que soy culpable. Pues, ¿sabes qué, Jimmy? Y yo me atrevería a decir que fue lo contrario. No entiendo. Pues, mira, no sé si es instinto o una corazonada o qué, pero a mí me parece que tu fuga lo hizo empezar a convencerse de que tal vez hay algo oculto detrás de todo esto. Bueno, pues ojalá sea así, ¿eh? Pero mira, es mejor no confiar todavía en él, ¿eh? Por lo menos no por ahora. Supongo que si te dignaste a venir a esta casa fue porque recordaste que habías dejado algo y decidiste venir a buscarlo, ¿no? En realidad no, mamá. Vine a verte. ¿Ah, sí? ¿Y a decirme qué? Que me extrañas. Que ahora que no vives conmigo descubriste el valor que tengo como madre. Del valor que tienes como madre ya me había dado cuenta desde hace tiempo, mamá. Ay, por Dios. ¿Qué quieres? Podemos hablar. Me voy, mamá. Aún no sé dónde, pero va a ser un largo tiempo y es muy probable que no vuelvas a tener noticias mías durante muchos meses. ¿Vas a dejar a tu hermano solo con la empresa? Sí. Es increíble. Después de todo lo que ha hecho Martín por ti, así es como le vas a pagar. Precisamente por eso, mamá. Porque necesito pagarle todo lo que ha hecho por mí es que estoy haciendo esto. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Que he sido testigo de tantas cosas que ya no aguanto ni un día más. Es que no entiendo, Perla. ¿Qué es exactamente lo que viste? Te repito que no vi nada específico, Topo. Pero es que Lola estaba muy extraña cuando llegué. Y era obvio que llevaba tiempo aquí a solas con tu papá. Ven, siéntate. Pero le extraña, ¿cómo? Pues, como acomodándose la ropa. Como si fuera que estaba haciendo algo con tu papá, Topo. O sea, ¿me estás diciendo que mi papá se aprovechó de ella? No estoy diciendo eso, Topo. Estoy diciendo que yo creo que Lola se mencionó a tu papá. Y a pesar de lo incómodo que fue, él tal vez no supo cómo actuar. ¿Estás segura de que no quieres terminar de oír la lista de muertos que por cuenta de Martín carga a esta familia? ¡Ay, dije que te fueras! Porque lo de Aníbal ya lo sospechabas, ¿no? Claro que Aníbal no cuenta porque ya estaba muy enfermo. Y en últimas, lo único que hizo Martín fue darle un empujoncito. ¡Lárgate de aquí! Y está el pobre miserable empacador de joyas, un cliente del bufete de Manuela, el portero del edificio de Horacio, Mauricio Lineros. ¿Pero qué es lo que quieres, my goodness? ¿Verme morir de la angustia? Así te vas a quedar quieto, ¿ah? Vete de aquí. Yo no creo ni una sola palabra de lo que estás diciendo porque todo eso es para amargarme la vida. Dudo mucho que seas capaz de amargarte, mamá. Siempre has logrado mantener la sensatez y la cordura a pesar de todo. Vete. Lárgate, pero bien lejos. Porque eso, eso es lo mejor para todos. Ese es exactamente mi plan, mamá. Y olvidarme de Martín y de ti. Desde el momento en que salga por esa puerta, ninguno de los dos existe. Voy a estar en un hotel a las afueras de la ciudad unos días y luego me largo. Mamá, Martín es capaz de cualquier cosa por lograr lo que quiere. Capaz de pasar por encima de mí e incluso de ti si en algún momento cualquiera de los dos le supone un dolor de cabeza. que no te quepa la menor duda de eso. Carmelo. ¿Estás con el camión de seguridad de la joyería? Perfecto. Acompáñanos a la bodega del señor Beltrán. ¿Ok? Ya le dejaré saber cuál de la mercancía escoge mi cliente. Gracias por su colaboración. ¿Una bodega? Sí. El lugar donde tiene la mercancía es un negocio. ¿Y qué negocio es? Esos problemas suyos, Lava. No puede molestarle que yo quiera saber qué tipo de cliente es. Un cliente importante. Eso es todo lo que necesita saber. Tan importante que se ocupa su asistente y no usted personalmente. Mire, Lava, todo está bajo control. La presidencia de Global Group se está encargando de todo. Así que usted relájese y espera que le llegue el reporte de la transacción. Muchas gracias de nuevo por venir, Lava. Gracias, Lava. Adiós, Lava. Siga. Disculpe, don Martín. La señora Graciela está al teléfono y dice que necesita hablar urgentemente con usted. Pásemela. Sí, señor. Rápido. Estoy rodeado. Dime, mamá. Martín, tienes que venir y tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Ay, I'm so nervous, my God. Fue tan desagradable. Mamá, tengo mil cosas que hacer y ahora no puedo ir. Martín, esto es de suma importancia porque tu hermano Cristian estuvo aquí anoche. ¿Y Cristian se está quedando en tu casa? No, por Dios, no. Solo que vino anoche y dijo un montón de cosas, habló y se fue. Pero tengo miedo de lo que pueda hacer o decir. Está bien. Salgo en un momento. Adiós. Los abogados Manuela Dávila y Horacio García son los encargados de llevar el caso del detective Jimmy Cardona, quien se dio a la fuga el día de ayer cuando estaba siendo trasladado a una prisión estatal. Señorita Dávila, ¿ha tenido usted algún contacto con el señor Cardona? No. No, porque qué pena con ustedes. En este momento no tenemos ninguna declaración que dar. Perdón, ustedes en ningún momento tuvieron un indicio de lo que estaba planeando el señor Cardona. Digo, siendo su cuñado, señorita Dávila seguramente sabe algo. ¿Cuál fue la reacción de su hermana, la esposa del señor Cardona? Claro, y ella no fue cómplice de los hechos en algún momento. ¿Sabe si la policía va a levantar cargos contra ella? Qué pena, de verdad, sin comentarios en este momento, por favor, si no tenemos... Señora Dávila, un momento, por favor, mire. Permítame un segundo. Por favor, por favor. Bueno, eso de ahí afuera no es nada. Han llamado de todos los periódicos de la ciudad, incluyéndolos de afuera también, sin contar los canales de noticias. Y todos quieren lo mismo, declaraciones de la oficina. Ok, Andrés, a todos, absolutamente a todos, hay que decirles que nosotros no tenemos nada que opinar al respecto. Eso es lo que supuso y es lo que he estado haciendo. Ay, Dios mío, esto se está saliendo de control. Bueno, porque un policía se fugó, Manuela, ¿qué esperabas? Oh, por cierto, el detective Mejías llamó. Él está a cargo de la investigación y quiere hacerles algunas preguntas, algo. Bueno, a ver si tenemos que atenderlo. Pero tomémonos un té. Yo lo preparo. Ay, tan divino, gracias. Francamente, parecía otra persona. ¿En qué sentido? Ay, yo no sé, no sé cómo explicarte. Era como si no le importara nada. En otras ocasiones yo he podido decirle cosas que lo hace controlarse, agachar la cabeza. ¿Y qué crees que pueda llegar a pasar? No, no tengo idea, no tengo idea. Solo dijo que se iba por un largo tiempo de la ciudad, pero no dijo adónde. Lo que no entiendo es por qué no me llamaste cuando él estaba acá, por qué no fuiste más insistente, por qué. Pero por el amor de Dios, Martín. Yo no sabía lo que él se proponía y mucho menos que tú no tuvieras noticias de él. No me contesta el teléfono, no aparece por ninguna parte. Bueno, ¿y se puede saber exactamente qué fue lo que pasó para que él se pusiera tan histérico? Tuve que resolver algunos problemas y él no tiene carácter. Eso es todo. Algo como la muerte de alguien, Martín. Sí. Cristian me dijo muchas cosas. Me dijo que tú habías mandado a asesinar personas porque se habían interpuesto en tus planes. Y también me dijo que habías hecho negocios turbios con personas de muy baja calaña. Me dijo cosas horribles, Martín. ¿Tú crees que he llegado donde he llegado a punta de esfuerzo y de trabajo, mamá? Eso no fue lo que tú me enseñaste. No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Oh, amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Soy adicto a tu boca A cómo me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu pelo A tu forma de ser Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Es mi condena Morir en tu piel Oye, al día Vas a ver D, Everybody Amor, quédate Amor, quédate Quédate Amor, quédate Amor, quédate